Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Te ha de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby Que bello te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos Palomo baby No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Papi Juancho Que no aprendí a vivir sin ti Que pases esta noche Jugamos al pasado Para curar la cicatriz Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Y si me dices que sí Y si me dices que sí Y si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca a olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quedes aquí Si no eres tú el nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí 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 Mo-i-bibes como lo otro Somos el popo y el chele Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un secamuflajeado Clávame una duda Y me quedaría a tu lado Me jodaría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí I'm giving all the movement for me I'm giving all the movement for me I'm giving all the movement for me In my head, you would have never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left All the things you need I gave you All the time I think about you Every time you come around me You look like an angel I can't help falling in love with you And your hot body Why you fuck my killing And left me here alone In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left You stole my heart and broke it You couldn't dare to love me I fell in your love trap Now I'm just feeling sorry You were so mean to hurt me But I've taken all of it But I've taken all of it Now I'm not feeling hurt Cause I don't fuck your feeling In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left You would have never left Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo Por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo Por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit lo aparte Mami, tú eres aparte Ese chary tiene un culo bien grande Eh, 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 demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi historia Y subiste una pa' mí Y acá me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo Partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci y banshee Un pudor, un french Y el pato, los munches Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Que yo voy a hacer que su chita y De moana está toda que Do con ni masca Do con ni masca Que yo voy a hacer que su chita y De moana está toda que Do con ni masca Do con ni masca Do con ni masca Gracias. Ahora, no va a ser tan fácil, aunque me esquives como quiera, atrás de ti, voy tras de ti, tú tienes todo lo que quiero para mí. Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir, yo sé que lo bueno toma el tiempo, baby. Es que me gustas tú, na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú, na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. No me gustas tú, na' más, no sé disimular, la música que hago solo en ti me hace pensar, único una rosa yo me la quiero robar, sencilla, bonita, no se tiene que maquillar. Me mata el piquete, baila duro y le mete, con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego, no sé disimular, bailo contigo y yo me entrego. Me mata el piquete, baila duro y le mete, con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego, no sé disimular, bailo contigo y yo me entrego. Me gustas tú, na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Porque cuando te tengo se quita, dentro de una vaina loca que después no se me quita, es que en mi lista tú eres la favorita, tú eres la única que este hombre necesita. Me gustas tú, na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú, na' más, no me importan las demás,